¿No es mi hábito? ¿Y qué? ¿O es que acaso tengo que pedirle a ustedes consulta acerca de mis decisiones? ¿Tú me lo has pedido a mí? No. ¿Tú me consultaste acaso cuando saliste embarazada? ¿O cuando te uniste con Felipe? ¿O cuando te acuestas? No, no, no. Respeta nada. Respeta tú primero para que te respeten. Últimamente no soporto que ninguna de las dos venga a decirme aquí lo que tengo o no tengo que hacer. ¿Está claro? Yo no he dicho nada, gata. Perdóname. Bueno, sí. Yo sí. Y voy a seguir diciéndotelo porque bastante que te has regodeado tú restregándome todos los defectos en la cara. Pues ahorita te lo calas. Te calas que te diga que estás metiendo la pata. Que estás metiendo la pata porque el amor y la pasión llegaron a tu vida. Y tú, por soberbia y por cobardía y por tirártelas de Santa Teresita del niño Jesús, los estás dejando pasar. Eso sí es un pecado, sortarada para que lo sepas. Bueno, ya está, ya está, ya está. No, no, no. Ahora me vas a escuchar. ¿Tú qué sabes qué es pecado y qué no? ¿Cómo? Si tú vives a mancebada con Felipe y te parece que eso es lo más normal y lo más común de este mundo. Bueno, pero soy feliz. Soy feliz. Estoy en paz con mi conciencia. Y si Dios es tan bueno y tan justo como tú dices, Él no me va a condenar por ser feliz. En cambio tú, Lucía, tú, por ser tan cobarde y tan falta de ovarios, vas a terminar siendo una monja arrugada, amargada y repelente como la histérica de Sol Ernestina. Está detrás de mí, ¿verdad? Ah, no haría por decir más. Sol Ernestina. Sin pecado concebida, Guerrero. A la sala. Madre mía. Madre mía. ¿Sabes qué? Yo no te quiero aguantosigar, ni mucho menos, pero... Ay, yo necesito decirte, pero yo... Yo te quiero gordo. ¿Gordo? Claro, si no es como dices tú, pues... Te quiero gordo. ¿No? No, vale. ¿Cómo? Sí, diceselo. Te quiero burda. ¡No! Bueno, eso. Te quiero burda. Bueno, ya aprenderé, chicos. Estoy aprendiendo un poquito, ¿no? Eso, vale. Pensé que me estabas diciendo gordo a mí. No. No, mucho cuidado. Ay, no, que es una belleza. Me lo pasas. Me lo pasas. Yo aquí. Ya, yo conozco a tú. Bueno, pero no es eso. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está, señora? Perdónen la molestia. Él es mamá de Willy. Señora Lala, ¿cómo está usted? Bien. Perdónen que la esté molestando, pero es que... Estoy preocupada, ¿sabe? Willy no vino a dormir anoche. Entonces yo pensé que... Bueno, mire, lo que pasa es que Willy se quedó aquí conmigo en mi casa. Así que no se preocupe. Se lo voy a pasar para que se tranquilice, ¿sí? Hasta luego. Entonces, mire, estoy grandecito ya como para estar pidiéndole permiso, ma. Voy a la perseguiré, David. Y vale, yo soy grandecito. Yo ya logro eso. Me va parando eso ahí, ma. Mira, cállate la boca y escúchame. Te estoy llamando porque yo estoy preocupada. Claro que estaba preocupada, pero quería saber si te ibas a quedar por ahí unos días, como hacías antes. Y bueno, para recordarte que hoy es la misa de Acción de Gracia. Por la salud tuya y la del tuqueque. Espero que vengas, ¿no? Siempre fue la oveja descarriada del grupo. La irreverente. Para todo tenía una insolencia pedir de boca. Para usted, esta investidura siempre fue objeto de burla. Pero eso podía, podía perdonársele a una adolescente inmadura. Pero ahora no soy guerrero. Porque usted está muy lejos de ser la muchachita tremenda. Que todo lo que hacía era una gracia. Es tiempo de que entienda que la vida es algo más serio. Y que hay algo que se llama respeto. Al que todo ser humano tiene derecho. Sor Ernestina, yo la verdad no quise ofenderla. Yo nada más le estaba diciendo a tu... No, no, no. No. Si no es por mí que le estoy pidiendo un poquito de respeto. No. En su momento yo traté de ponerle freno a su carácter díscolo y extravagante. Veo que fallé. Ahora le pido que por una vez en la vida respete las decisiones de los demás. Aunque no las comparta. Si para usted este hábito no significa nada. Respete lo que significa para Lucía. Y eso le vale para la criatura que está esperando. Procure meditar sobre la grave responsabilidad que significa transferirle a un niño que está por nacer el cúmulo de errores que ha sido su vida, Zoe Guerrero. Ahora puede retirarse. Ah, y dígale a Lucía que cuando termine en su vacua visita, entro yo. Puede retirarse. ¿Y tú cómo estás, mi amor? ¿Has estudiado? Mirá que pronto vienen los exémenes de chasis. No. No he estudiado nada. Con todo este rollo no he tenido tiempo ni de agarrar un libro. Yo no sé cómo voy a ser. ¿Cómo que no sabes cómo vas a ser? Yo te dije que te ayudaba con las materias más difíciles, Marisol. Claro, Marisol. Y yo voy a buscar todas las guías que consiga para que lo resolvamos juntos. Mi amor, tú no te puedes dar el uso de perder el año. De que pasas, pasas. Este año te conviertes en bachiller de la República. Que lo digo yo. ¿Será? Bueno, yo voy a continuar con mis deberes porque si no, tía Lucía me va a dar pan, pan. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Tú eres feliz? ¿Esto es realmente lo que te hace feliz? Corre por tu vida para mostrarme. Su alberduco está allá afuera esperando que salgamos para martirizar a Santa Lucía. ¿Qué? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí por qué? No sé, quizás ella tampoco se cree el cuento de que tú volviste a ser monja por vocación. En todo caso, yo no me pienso quedar a ver igual. Ya va, ya va, ya va. Bueno, sí, sí, está bien, está bien. Me voy, me voy. Ya va. Pero vamos. Pero ya va. Chao, a ti. Pero, chao. Ya te bajó la fiebre, gracias a Dios. Ay, qué huevo. Ay, es que yo siempre lo he dicho. Tú eres un pollito chiquito. Dime, hija. ¿Y ahora cómo te sientes? Ay, madre, si usted supera cómo me siento. Ay, se me duelen todos los huesos. Es horrible. Hasta el aire me pesa, madre. No, sí, eso ya lo sé. Yo me refiero a ti. Toma. Yo me refiero a ti, a la causa de ese gripón. Quiero saber cómo se siente ese corazoncito, Lucía. Ay, no sé, madre. Me siento como rara. ¿Rara cómo? ¿Cómo le digo, madre, cómo? Como cuando uno planifica la vacación es perfecta. Que uno busca el lugar perfecto, el tiempo perfecto, la gente perfecta. Pero no se da porque algo sucede y se convierte todo en un desastre. Todo se vuelve terrible. Y de repente uno despierta y no sabe si todo era una pesadilla, si era parte de un sueño. O si siempre estuviste despierto. O sea que aún hay dudas. No. Bueno, no exactamente, madre. Es que... Bueno, madre, es que... Después del caos no es tan fácil... No es tan fácil poner todo en boca. Pero ahí voy. Ahí voy, tratando, madre. Tratando de entrar en mi vieja piel. Es solo cuestión de tiempo. Pero en todo caso estoy más segura, estoy más tranquila y en paz. Lucía, yo te confieso que fui la que menos de acuerdo estuvo con Pilar en esto de... De dejarte retomar los hábitos. Y aún tengo dudas si hicimos lo correcto. Ay, madre, pero ¿hasta cuándo va a dudar de mi amor por el Señor? Es solo cuestión de tiempo. ¿Esto qué me pasa? Es solo cuestión de tiempo. Pero, hija, es que hay muchísimas maneras de amar al Señor. Y ese tiempo que tú estás pidiendo, Lucía, es el que yo quiero que te tomes, hija. Porque la verdad solo está dentro de ti. La oportunidad que te dio Pilar y yo te negué, no te obliga a regresar, Lucía. Ni yo, ni todo el amor que Pilar siente por ti, ni el mismísimo Señor, pueden obligarte a vestir ese hábito nuevamente. Es que yo no me obligo, madre. Yo no me obligo. Yo amo a nuestro Señor. Es solo cuestión de tiempo y Él volverá a ser parte de mí cada día. Madre, yo quiero. Yo deseo con toda mi alma vestir a nuestro Señor toda mi vida. Dije que no, emperatriz, vale, no hay cita. Dije que no. Espera, cuidadito, cuidadito. Y no es no. Ajá, es una misa por agradecerle a Dios que todo salió bien. No, hombre, yo no tengo nada que agradecerle a ese Señor. Ah, no. Es más, Él y yo estamos bravos. Siquiera no dirigimos la palabra. Ajá. Oye, Madre, pero es importantísimo porque ese niño está bien, gracias a ti y a Dios también. Y va a estar toda la gente del barrio. Es más, yo te acompaño. Tú. No, sí, señor, como ni, ¿eh? ¿Aló? Tú, tú que no vas a una misa de la A y te vas a tirar una misa en el barrio y tal. No, ay, sí, miren a ese señorón, a ese poco de malandrina y tal. Que irá la gente, Federico. Pero, ¿qué van a decir? Miren a esa señora que se levantó, Willy. Es una tipa bien chévere, una tipa con bastante real. Mírenla pues, dejó a la monjita por esta mujer, que esta sí es una mujer de verdad, de verdad. Eso es lo que vamos a decir. A estas alturas de mi vida y venir a calarme un sermón de sobre Ernestina y que yo fuera una adolescente descarriada. Bueno, adolescente quizás no, pero descarriada, ay, mi amor. ¿Aló? Aquí en la minicad, haciendo señales de humo. Estaban metidas, tengo horas esperándolas. Estábamos en una misión humanitaria, ¿no? Sí, Lucía, o sea, la gata gafa. Tiene un pestón del padre señor Ernesto. Pobrecita, ¿no? Estaba que volaba la fiebre. Ay, oye, ojalá y no le haya contagio al pez, toque ninguna de las dos. Pero bueno, tía, qué terca eres, ¿qué haces tu parada? Ay, Marisol, si yo estoy bien. Yo no tengo nada. Estoy perfecta. No, así, menos mal que está bien, ¿oyó? Mira cómo tiene ese pecho, ¿ah? Usted lo que tiene es que estar acostadito en su cama y arrombadito, ¿oyó? No, hombre, Andrés, si la cama lo único que hace es alimentar los virus y hace que uno se sienta peor. Pues no, me parece. Tú estás muy débil, no has comido nada en todo el día. Y además las gatas me encomendaron mucho que guardaras reposo. A su cama, señorita. Marisol. Tía, porfa. No, Lucía. ¿Qué pasó? Tú te me enfermaste hoy. Justo hoy. Sí, tiene una peste que mejor ni te la acerques. ¿Y cómo vamos a hacer ahora? Esta tarde es la misa que mandó a hacer la abuela Lala. Por mí y por el tío Willy. Tú no estarás pensando ir a ninguna parte, ¿no? La misa, Marisol. No, no. Es que es una misa de acción de gracias, Marisol. Y yo tengo muchas cosas que agradecerle al señor. Yo debería ir. No. Si es por dar las gracias, tú me has enseñado que Dios está en todas partes. Y si no te parece, le mandas una postal desde aquí. Punto. Ese por otro. Ah, bueno, chica. Tú sabes cómo es la jefecita. Ella es muy chévere y todo, ¿no? Tú la conoces mejor que yo, ¿no? Porque esa es tu tía. Lo malo es que ella lo obliga a uno estar todos los días zampada en la iglesia. Bueno, pero una cosa es ir a escuchar misa porque a uno le nace o le toca. Sí. Y otra es ir en representación de ella. Además, a mí esa gente casi ni me conoce. Ay, chica, ¿qué fue? No vengas a hablar guau. Porque el Tuqueque y el Willy son familia del Juancho. Y tú con él tuviste tu historia, ¿no? Sí. Y precisamente por eso es que no quiero ir. Yo no entiendo por qué mi tía me hizo esto. Yole, por favor. Yo no puedo. Hazme la segunda, ve tú sola. No, no, no. ¿Pero qué fue? Chama, ¿me vas a dar a mí que sola pagando penitencia? No, no le des el gusto ese acuerdo a Balurdo. Es que no estoy preparada. Si quieres no vayas tú tampoco, pero lo que soy yo me regreso. Lucía, ponme las hostias de este lado. Es más fácil en el momento de la comunión. Sí. ¿Estás segura que estás bien? Sí, te doy, está bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta misa es para dos personas muy especiales en nuestra comunidad. Ellos son Willy y Gabriel, tu queque. Para que Dios les dé goce y les dé fortaleza en sus nuevas vidas. Así que demos gracias a Dios por sus buenas acciones. Que el Señor esté con vosotros. Me diste mi riñón. Bueno, fue tío Willy, pero gracias a ti. Y ahora quiero pedirte otra cosita. Es más fácil. Por favor, tráeme la chamita de los hotes guerrandes. Esta gurú de lo bonita. Y que cuando la vea, me dé fuerza para pedirle el empate. Amén. Está pata y mingo aquí mismito en el barrio. Y esta burda bonita. Se ve triste, pero está bonita. Para no puede ser, somos vecinos. Después de tanta separación, ahora vivimos casi junticos. Deja de estar volteando para acá, cara de ángel. ¿Qué? ¿Te duele? Solo espero que sientas por lo menos la mitad de lo que siento yo. Sufre, pues. Mírame. Mírame con quién ando. No vas a estar a la lourda. Mírame. Mucha miradera y mucho sudor. Estás gozando tu venganza, bandido. Gracias a mí, te la puse en bandeja de plata y lo estás disfrutando. Bien por ti, malandrín. Y muy mal por ti, monjita. Ay, que se hace, mija. Donde manda capitana, no manda marinera de agua dulce. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Tú sabes lo que estoy sintiendo en este momento, padre. Tú sabes el torbellino de sentimientos que vuelan dentro de mí. Perdóname, señor, perdóname. Perdón, perdón. Ay, Lucía. Tú eres una religiosa, no eres mujer. Soy religiosa, no mujer. Soy religiosa, no mujer. Soy religiosa. Soy... Ay, mi abroa desgraciada. Willy. Willy, ¿qué haces con ella? ¿Qué? Así me gusta, Lucita, que las aguas vuelvan a su caos. Y tú con tu diosito y tu rezadera y yo con mi Willy. ¡Felicante! Palabras ciertas. Mira, muchachita, mires lo mío. No te equivoques otra vez. Que Dios te ha mentido. Puedes ir en paz. Quédeme, señora. Si tú lo quisiste, carita de águil, ahora es tu turno para llorar.